¡Hola familia youtubera! ¿Qué tal estáis? Pues nada, como veis en el título de aquí abajito hoy os traigo un maquillaje con la palerita Supreme de la colección navideña de Deli Plus la verdad que me ha encantado hoy me he puesto estos pendientes me he arreglado un poquito el pelo para salir más decente y nada, que si queréis ver el paso a paso tan solo os tenéis que quedar aquí conmigo porque ya vamos a empezar ¡Dentro vídeo! Pues bien, vamos a empezar con el maquillaje como habréis visto vamos a estar haciendo el maquillaje con la nueva paletita navideña de W7 que por si no habéis visto mi anterior vídeo os lo enseño otra vez que se me desmorona todo es súper bonita nada, se ha caído esto de aquí que esto pues lo dejaré apartado ahora para hacer el vídeo y bueno, voy a poner el cristal para tenerlo todo bien organizado me voy a ir poniendo la base de maquillaje que voy a estar usando esta de aquí pero primero me voy a poner este primer primer más crema más iluminador de Kiko más la base de maquillaje y más el corrector de ojeras que voy a estar usando este de aquí de Technique el Tea Tread Concealer que es este de aquí entonces me lo voy a aplicar y ahora vuelvo porque siempre son los mismos pasos ¿qué es lo que voy a hacer? pues me voy a aplicar primero el... esto luego la base de maquillaje o igual primero el corrector de ojeras y luego la base de maquillaje así que me aplico la base y ahora vuelvo y empezamos con el look vale, pues como veis ya tengo tanto la base como el corrector de ojeras puesto y ahora lo que voy a hacer va a ser sellarlo todo con estos polvos de aquí o sea los de siempre son mis favoritos y a ver si se me terminan algún día con esta brochita de aquí de Better y nada me lo voy a sellar todo bien sellado y la verdad que la base esta de Kiko me gusta porque noto que me deja la piel muy jugosita y ya si le aplico esto antes de ponerlo me deja la piel uff con una iluminosidad como digo yo que me encanta no es que la base se cubra mucho porque como veis llevo granitos pero bueno me gusta como me deja el rostro vale una vez que ya lo tengo todo sellado vamos a empezar con el look que el espejo lo voy a dejar ahí para poder enseñaros primero las sombras vale vamos a refrescar la memoria estas son las sombras que trae la paletita pero como no trae ninguna de transición y son un poco oscuritas para hacer la transición pues la transición o sea voy a marcar un poquito la cuenca del ojo y con esto pues haré la transición con este bronceador de una colección de verano que sacó Mercadona voy a estar usando esta brochita de aquí y voy a estar haciendo la transición vamos a marcar un poquito para así yo poder guiarme para hacer el look que veremos a ver lo que sale yo creo que puede salir algo muy chulo vale espero que me estéis viendo bien vale y una vez que ya tengo la transición hecha con la misma brochita porque está limpia no está sucia es que no sé qué color coger creo que voy a estar cogiendo este de aquí este de aquí que este de aquí es no sé de la parte que pone malla voy a estar cogiendo este de aquí y me lo voy a estar aplicando un poco más abajo de donde me he hecho la transición voy a sacudir la brocha me lo voy a estar aplicando aquí con esta brochita voy a difuminar esto un poquito más subirlo un poquito hacia arriba junto con la transición que he hecho con el bronceador para así ajuntarlo todo y que quede un poco más potente como a mí me gusta ya sabéis todo es jugar con las sombras y tener paciencia y difuminar bien e ir poniendo y así no hay de otra vale a mí me gustaría tal que así ya como queda entonces voy a limpiar un poquito aquí así entonces ahora lo que voy a estar haciendo a ver qué sombrita cojo ahora porque me gustan todas pero a mí las que me están llamando mal la atención son los azules los azulitos estos de aquí entonces qué es lo que voy a hacer que hoy os voy a hacer un look pues usando estos azulitos y otro día os voy a hacer otro look las orejillas usando otros tonos vale a ver cómo lo hago a ver cómo lo hago vale voy a estar cogiendo el azul el pequeñito pero lo voy a estar cogiendo con el dedo porque pigmenta muchísimo más veis y me lo voy a estar aplicando aquí voy a aplicar mitad del ojo con este azul de aquí que esto es una pasada y mitad del otro ojo con el otro azulito que sería este de aquí que ahora luego os los enseño otra vez sería este de aquí lo voy a sacudir un poco y me lo voy a estar aplicando hasta llegar al lagrimal así madre mía qué bonito oh me encanta es una pasada la verdad que la paleta me gusta más la paleta de este año que la del año pasado porque es súper bonita y la pigmentación es genial vale y una vez que he puesto estos dos tonos con una brochita que puede ser puede ser a ver cuál voy a estar usando puede ser esta de aquí que la tengo limpia voy a estar así en zig zag dándole aquí para que no se note el corte y también difuminando un poquito voy a coger un poquito más que el look sea potentorro y un poquito de aquí porque lo que quiero que el look quede bien de potencia sí que es verdad que mancha el párpado primero me tendría hay el aquí donde la ojera me tendría que haber hecho primero los ojos y luego haberme hecho la base pero bueno no pasa nada con esta brochita de aquí que es la que he estado usando antes voy a coger el mismo color o sea el color del principio y voy a darle más intensidad que es lo que quiero tal que así y voy a estar difuminando mirad veis así quiero que el look me quede bien potente como ya os he dicho y aquí en la V final voy a estar cogiendo en la V final voy a estar cogiendo este de aquí el negrito y nada con uy se me cae la brocha leche con la misma voy a estar cogiendo el negro y voy a sacudir y le voy a dar aquí para hacer la V final y perdonadme si estoy un poquito espesa pero es lo que hay y ahora pues difuminar un poquito la V final y con la esponjita voy a limpiar el el restante para que quede el ojo más bonito y le voy a estar dando ahí pequeños toquecitos que quede bien ahí así y mirad yo voy a moveros un poquito así yo lo dejaría tal que así voy a difuminar un poquito más ya veis que es que con tres sombras porque he usado tan solo tres sombras podéis hacer un look muy ponible mirad me encanta como ha quedado la verdad que ha quedado súper bien y con esta de aquí que he estado usando antes voy a darle un poquito más para que quede todo más bien difuminado pero vaya que me encanta como queda voy a coger un poquito de azul otra vez lo voy a aplicar aquí voy a coger el otro y me voy al lagrimal para que el look quede más potente y con con la brocha de antes bueno no con esta que está limpia en forma de zig zag sin apretar mucho voy a cortar un poquito los cortes a difuminar los cortes para que no quede tan así y yo lo dejaría así tal cual el ojo bueno no voy a subir esto un poquito más lo quiero subir un poquito más ahora sí así así que se aprecie un poquito ahí así y ahora sí ahora sí que me gusta como queda yo lo dejaría así vale y ahora lo que voy a estar haciendo con esta brochita de aquí que son estas que vienen en las palitas de W7 que estas en forma de lengua de gato voy a estar cogiendo el negro o sea este de aquí y me lo voy a estar aplicando a ras de aquí abajo del ojo vale a ras de las pestañitas inferiores para darle más más caña al look y luego simplemente me voy a aplicar un poquito de lápiz de ojos veis así tal cual para que el look quede pues más chulo esto más que nada sería un look de noche pero ya os digo os voy a hacer más looks con esta paleta porque tiene infinidad de looks para hacer y ahora lo que voy a hacer con otra brochita limpia que puede ser esta de aquí voy a estar cogiendo este de aquí y me lo voy a poner en el hueso de la ceja para darle más iluminosidad así y perdonadme tengo las cejas sin hacerme las tengo que hacer lo sé y ahora con otra brochita que puede ser no sé cuál puede ser una que sea chiquitina también para el lagrimal no sé cuál usar bueno con el dedete voy a estar cogiendo un iluminador que el que me está llamando está siendo este de aquí y veis y me lo voy a aplicar en el lagrimal del ojo así tal cual ay que bonito queda me encanta es muy bonito muy bonito es precioso y ahora pues con una brocha limpia por ejemplo esta que no está muy sucia le voy a dar un poco para difuminarlo un pelín así y con la esponjita pues siempre vamos retirando un poquito el exceso y así pues no se mancha tanto el rostro y ahora con un lápiz de ojos negro me voy a hacer la línea del agua voy a hacerme el otro ojo y vuelvo pues como veis ya tengo los dos ojos hechos la verdad que me gusta mucho como me han quedado porque es una pasada la paleta me está gustando bastante me está gustando bastante sinceramente y ahora lo que voy a estar haciendo va a ser me voy a poner este rimmel de aquí de Kiko para que sea un look más potente todavía que este look sería más de noche y luego en el próximo vídeo también os voy a hacer un look con las paletas paletitas paletitas las que llevan tres sombritas que hay una de noche y una de día y nada a tope de rimmel para que el look sea más potente todavía y nada a mi la paleta me ha gustado bastante he trabajado muy bien las sombritas con ella la verdad sí que es verdad que las que son así con purpurina shimmer pigmenta más con el dedo pero bueno no tengo queja ninguna no se me ha desmido ninguna o sea estoy encantada y una vez y una vez que tengo el rimmel puesto tengo una duda yo no sé si ponerme el labial de la colección este monadito o ponerme uno rojo entonces lo que voy a hacer va a ser yo me voy a poner este vale me voy a poner este y también me voy a poner uno rojo y os voy a enseñar cómo queda con los dos labiales entonces ahora me pongo este que creo que puede quedar bien también no me he perfilado los labios ni nada vale pues quedaría así con este labial tampoco queda tan mal me gusta mucho pero creo que seguro que queda mejor con un rojito pero bueno vamos a terminar el look me voy a estar aplicando este colorete de aquí que casi se me cae al suelo con esta brochita de aquí que la verdad que me gusta muchísimo me voy a estar poniendo me voy a estar poniendo iluminador que ahora voy a estar usando este rosita de aquí con esta brochita de aquí los iluminadores sí que son un poquito sé que no se debe soplar pero lo voy a hacer los iluminadores sí que son un poquito polvorientos pero esto es una pasada la verdad y voy al otro lado esto ilumina oh me encanta voy a darme aquí sé que igual la brocha es un poco grande pero ya sabéis que cada persona usa las brochas como quiere un poquito más de iluminosidad en el rostro eso que no se diga me encanta mirar ay qué bonito es madre mía estoy enamorada de la paleta no me arrepiento para nada de haberme la pillado no me arrepiento no me arrepiento y vamos a contornear un poquito con este bronceador de aquí de de mercadona yo lo voy a hacer con esta brocha porque no sé me va mejor diréis qué rara eres Marina pero no sé me gusta es que ya os digo cada una usamos las brochas a nuestra manera voy a coger un poquito más para hacer el otro lado y nada contadme os vais a apiar la paleta algo de la colección ya os leeré por comentarios vale pues el look ya estaría terminado ya veis quedaría tal que así cuando veáis la intro tendré el pelo que se me traba la lengua tendré el pelo más arreglado o sea estaré más arregladita voy a quitarme este labial y me voy a poner uno rojo y así pues decís decidís pero que tengo en la lengua Dios mío yo no sé que tengo así veis también si os gusta más este o en rojo así que ahora vuelvo bueno pues ahora me he puesto este labial rojo de Mercadona también de una colección que hubo no sé a lo mejor con un rojo más potente pero a mí me gusta más el moradito y así que nada ya me diréis si os ha gustado el look que ha quedado tal que así que os lo voy a enseñar un poquito más de cerca ha quedado tal que así con la paletita supreme de Deli Plus de la colección navideña de este año aquí tenéis las sombritas otra vez ya os haré otro look más otro día quiero hacer otro look usando los verdecitos que hay uno y dos dos verdecitos y poniendo alguna sombrita más así que me la apunto para grabarlo y ya sabéis si os ha gustado el vídeo tan solo me tenéis que regalar un dedito arriba os suscribís por aquí abajito que es totalmente gratuito me regaláis un dedito arriba activar la campanita de notificación para que Youtube os avise cuando subo vídeo y creo que lo del dedito arriba lo he dicho dos veces es que estoy muy muy espesa también estoy muy cansada pero quería subiros el vídeo hoy domingo seguro que lo tengáis en el canal porque ahora voy a a editarlo en un plis y seguramente que no sé a las 7 8 ahora son las 5 de la tarde aproximadamente seguro caso de las 7 las 8 ya lo tengáis en el canal subido perdonadme por estar tan espesa pero ya sabéis que estoy muy pero que muy muy cansadita lo importante era hacer el look y me ha gustado muchísimo como ha quedado y nada que ya sabéis solo nacen héroes en tiempos de guerra y nada os mando un besito muy muy grandote hasta luego os quiero adiós adiós